¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. ¡Vamos a bendecir al Señor! ¡Vamos a bendecir al Padre Sergio Arango, y aquí es de nuestra parroquia! ¡Vamos por esa comunidad! ¡Vamos también por la salud de los enfermos, por nuestras familias, por la paz de nuestra patria, por todos los atribulados, por todos los que se encomiendan a nuestras relaciones y por todas nuestras necesidades! Para que celebremos los santos misterios dignamente, vamos a pedirle a Dios el perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, de ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, Te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella por primera voz, aquella primera voz como de trompeta, que oí hablando conmigo y decía, Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Enseguida, fui arrebatado en espíritu, vi un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda, y alrededor del trono había otros veinticuatro tronos, y sobre los veinticuatro, y sobre los tronos veinticuatro ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios, y delante del trono como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor habían cuatro vientes, vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, día y noche cantaban sin pausa, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que viene por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, Eres digno Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu bondad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso Aláben al Señor en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso Alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompas y flautas. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta alabe al Señor. Gloria, 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 esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y le repartió diez minas de oro, diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la mina y dénsela al que tiene diez minas. Le dijeron, señor, ya tiene diez minas. Les digo, al que tienes se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y deshuellenlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio se perdonen a nuestros pecados. Han escuchado esta primera lectura tomada del libro del Apocalipsis. Es el libro que venimos leyendo en la celebración de la Santa Visa y que es el último libro de la Santa Escritura. Y en ella, en esa lectura, encontramos unas figuras como muy bonitas, como muy deslumbrantes. Y todo ello, pues es para decir, cómo es la gloria de Dios a la cual aspiramos y debemos aspirar. Y entonces nos presentan piedras preciosas, nos presentan el oro, el zafiro, nos presentan cielos despejados con pavimento como de mármol y de nácar, dice la Santa Escritura. Y para ello, y nos dice que los ancianos tiraban sus coronas y adoraban al que es, por los siglos de los siglos, al Todopoderoso. Miren, cómo ha de ser, por tanto, nuestra adoración al Rey Supremo, cómo ha de ser también nuestra devoción a ese encuentro con Él. No es cualquier cosa que se nos presente en nuestra vida ocasionalmente, sino que estamos invitados a ese encuentro con Él, en su monte santo, en su templo santo. Y cómo hemos de acercarnos además. Miren, como dice el Salmo 150, que es el último Salmo de la Santa Escritura. Alábenlo en su templo, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo tocando trompetas, cítaras, arpas, tambores, danzas, trompas y flautas, platillos, sonoros. Miren, con alegría, con alegría. Estos instrumentos, miren, son de música para alegrar ese encuentro con el Señor, para manifestar esa gloria de Dios, que todo lo supera. Y que nosotros, pues no hemos de tenerla en menos. Es decir, así como si nada fuera para nosotros, o nos acostumbramos a ello. Acostumbramos. Y por eso, muchas veces, ni participamos en la celebración, o ni cantamos. Y que miren que nos dice este santo evangelio. El Señor puso este ejemplo. Parábola, es un ejemplo. Que el Señor a cada uno le dio cualidades, a cada uno, a nadie dejó, sin nada, a nadie, a todos. A unos más y a otros menos, pero ¿para qué? Para que mientras transcurría este mundo, vivían en este mundo, pues se pudieran realizar como personas y pudieran también compartir con los demás y de esa manera poder aspirar a algo mejor, al reino de Dios. Miren ustedes, a cada uno. Y entonces este ejemplo que pone esa parábola, miren que el que recibió más, ese consiguió más, claro. Supo poner a producir sus minas, lo que le dejaron. Y entonces, por eso le dieron 10 ciudades, miren ustedes, 10 ciudades. Al otro que fue 5 y al otro que por temeroso no quiso trabajar con una sola mina, que le dio, con su cualidad, no la quiso explotar. Entonces, ¿qué pasó con él? Para las tinieblas exteriores, quítenle esa mina a él. No merece que la tenga. Tiénsela, que tiene 10 que, ese sí la sabe producir. Miren ustedes, la ponen a producir. Miren ustedes. Como nos está diciendo a mi Dios, a todos nos ha regalado algo especial. Para que lo pongamos al servicio de la comunidad. Al servicio. Y podamos dar buenos resultados. Y no querer sustraernos a ese don que nos dio. No, hay que, hay que, qué pena, hay que, qué dirán. No, qué dirán, no. Hay que demostrarlo. De esa manera se demuestra el bien de Dios, la gloria de Dios. Y se está verdaderamente aspirando a tener también esa gloria de Dios. Que todo lo supera. Todo lo supera. Así que, si nosotros verdaderamente sabemos realizar, pues, nuestra Eucaristía. Con esta alegría, como nos dice, y como nos la presenta, el libro del Apocalipsis y el Salmo. Y podemos nosotros poner lo nuestro, para que todo se dé conforme. Es el querer de Dios. Entonces, veremos cómo todo en nosotros produce el mejor, dan buenos resultados. Y podemos estar siempre satisfechos con lo que hacemos, con lo mucho que hacemos, con lo poco que hacemos. Pero siempre buscando el bien de los demás y la aspiración a esa gloria eterna. Nuestros ojos se elevan, Señor, a tu cielo de luz y de amor. Nuestros ojos se elevan, Señor, a tu cielo de luz y de amor. Ven, conduce, Señor, nuestros pasos. Ven, queremos marchar de tu mano. Nuestros ojos se elevan, Señor, a tu cielo de luz y de amor. Oren, hermanos, para que este santo sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar tu maravilla en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Que nos estane en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Oh, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo, Santo eres en verdad, Padre, y con la santidad a todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde salen solos hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiquen por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabó la cena del cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en estación de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen y Madre de Dios, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Pedro, el Padre Marianito, San Juan Pablo II, Santa Madre Laura Montoya, Santa Rosa de Lima, nuestra patrona, San Pablo VI, y San Oscar Romero, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge Alberto, al orden episcopal, a los primíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispensos por el mundo. Recuerda a tu hijo, José Heriberto Sosa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra de los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil, en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes, y a quien manda esta santa misa, dale también la salud, dale el bienestar, y ayúdala a llegar a tu reino. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con la ayuda de este Divino Espíritu, digamos confiadamente a la oración, que Cristo nuestro hermano nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy los pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tu crees y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy el de quien en mi casa, con la palabra de Dios, ya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan, vivirá para siempre. Tú has venido a la orilla, no has buscado, ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me ha armeado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro, no hay oro, ni espada, tan solo redes, y mi trabajo. Señor, me ha admirado a los ojos, sonriendo, me ha armeado, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. tu pescador, de otro la mando. Señor, me ha armeado, a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, que teüngan, con contacto al Señor. ! ¡Gracias! Gracias. La Santísima Virgen fue llevada al Templo a los tres años de edad para que se preparara por el medio de la Santa Escritura para ser esa Madre de Dios, para que el Señor dio la dignidad destinada. Y esta fiesta de la presentación viene celebrándose desde el siglo V, el siglo IV, el aniversario de la dedicación de la Basílica Santa María la Mayor en Roma. Alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salve, sangre de Cristo embrégame, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame. Amigo en Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme.